Y esto es CurvaBlobs Por ello te vas a ponerte muy nervioso y llegar estresarte mucho encima no vas a tener la misma comodidad que en tu casa No vas a tener privacidad Y las condiciones del establecimiento no siempre pueden ser las mejores Pero yo te voy a decir porque volver Que otro lugar vas a encontrar donde hay personas que están dispuestas a enseñarte Donde hay personas que están dispuestas a sentarte y explicarte un tema Donde vas a aprender valores como llegar puntual a un lugar Respeto, cortesía El aprender a relacionarte y hacer amigos A trabajar en equipo A no conformarse con lo que te diga el profesor o lo que te diga un libro A buscar tu propia información y crear tus propias respuestas. Y lo más triste, que el día que te tengas que ir, vas a recordar. Porque fue el lugar donde más horas pasaste de tu vida. Porque tal vez conociste a las personas que hoy podés llamar amigos. Ahí tuviste tu primera novia. ¿Y por qué no tu primero eso? Fue el lugar que te vio crecer. Y un día te va a dejar ir. Como una persona totalmente diferente. Le va a decir adiós a ese niño que entró el primer día siendo un irresponsable. Y se va siendo un adulto maduro. Con todas las herramientas para poder crear un futuro que él decida escoger. Y dios gracias por haber tenido una educación. Porque no todos pueden sentarse en una ronda a recordar, a reírse. O simplemente quejarse de algo que les pasó en la escuela. Gracias. Gracias.